Me gustaría darles la bienvenida a todos a nuestra presentación de esta noche. Mi nombre es Heather Chamberlain y yo soy la Coordinadora de Servicios de Salud Mental de CVUSD. Esta noche me acompañará un panel de consejeros y estudiantes. Permítanme presentarles nuestro panel. Priscilla Montero, consejera de la Escuela Secundaria. Lorena Martínez, consejera de la Escuela Primaria. Gabriela Martínez, trabajadora social de escuelas de Título 1. Y María Velasco, estudiante de Escuela Secundaria Thousand Oaks. Después de nuestra presentación de esta noche, responderemos algunas de sus preguntas. Si tiene preguntas que aún no ha enviado, por favor las pongan en el chat. Los objetivos de la presentación de la noche incluyen, reiterando la importancia de las asociaciones entre el personal de CVUSD y los padres y tutores. Discuta nuevos puntos de datos y tendencias en los desafíos de salud mental de nuestros niños debido a COVID-19. Informarles sobre los apoyos de salud mental de CVUSD disponibles para su hijo. Y anime a aquellos de ustedes que estén preocupados por un niño a conectarse y comunicarse con el personal de la escuela y del distrito. Comencemos hablando sobre la importancia de la asociación entre familias, estudiantes, padres y tutores y el personal de CVUSD. Esta asociación es ahora más importante que nunca, particularmente cuando se trata de mantener a nuestros estudiantes mentalmente sanos. Cuando la escuela está completamente abierta, hay muchos ojos y oídos puestos en sus hijos y esto ayuda a construir una red de seguridad de salud mental para ellos. Pero ahora, esta red de seguridad está comprometido. Los maestros, supervisores del campus y directores no pueden interactuar con sus hijos como lo hacían antes del cierre de las escuelas. En el pasado, un miembro del personal preocupado por un estudiante podía ver a su hijo a diario, tomar nota de los cambios en el lenguaje corporal y el estado de ánimo, registrar más fácilmente cambios. Y si estaba preocupado, conectaba al estudiante con un consejero, además del personal escolar echándole un ojito a sus hijos. Los compañeros también son un componente importante de la red de seguridad de la salud mental. En muchos sentidos, tener compañeros cerca ofrece un apoyo ya que los niños y adolescentes con frecuencia hablan sobre los altibajos de sus vidas y procesan verbalmente sus pensamientos y preocupaciones con ellos. Una de las lesiones difíciles que COVID-19 ha expuesto a muchos de nuestros niños son los límites de tecnología. Muchos de nuestros estudiantes se han dado cuenta de las redes sociales y todas las opciones que ofrecen la tecnología y el teléfono no son los mismos a las conexiones y interacciones en persona. Los datos que estamos siguiendo son la tasa de visitas al Departamento de Emergencias para niños y adolescentes debido a preocupaciones psiquiátricas. El estado de California ha estado recobriendo datos sobre las visitas de niños al Departamento de Emergencias y ha descubierto que los niños entre de 12 a 17 años utilizan cada vez más el Departamento de Emergencias por autolesiones intencionales y tendencias suicidas. Cuando los centros escolares se enteran de las hospitalizaciones de estudiantes, mi departamento está en contacto muy cerca con esa escuela y la familia. Sin embargo, no sabemos de estas hospitalizaciones a menos que las familias se conecten con nosotros para informarnos. Estas tendencias son consistentes con los datos recopilados por el Centro para Prevención y Control de Enfermedades. Desde el medio de marzo 2020 hasta el medio de octubre 2020, donde las visitas al Departamento de Emergencias debido a problemas psiquiátricos aumentaron 24% entre los niños de 5 a 11 años y un 31% entre los de 12 a 17 años. En ausencia de un evento desencadenante o trauma cuando el Departamento de Emergencias se convierte en la primera experiencia de un niño con apoyo de salud mental, es probable que haya tenido síntomas durante algún tiempo. A veces los cambios en los niños y adolescentes se han producido sutilmente a lo largo del tiempo y a veces uno tiene dudas. Sin embargo, busca apoyo lo antes posible. Quisiera expresar lo siguiente, CVUSD está aquí para ayudar a su hijo en su camino y cuanto antes nos conectemos con ellos, más fácil será escucharlos, validarlos y brindarles estrategias saludables. Desde agosto hemos visto aumentos en las hospitalizaciones de estudiantes, 65 de agosto, con disminuciones en las familias que asidan al programa de asistencia Breakthrough y la línea de apoyo que tiene el distrito. Nos preocupa que los estudiantes no asidan al apoyo disponible para ellos. En CVUSD confiamos en que los maestros, el personal y los estudiantes se mantengan atentos de unos a otros, informándonos acerca de preocupaciones y inquietudes en nombre de los estudiantes y compañeros que se sienten mal. También hemos visto una disminución en la cantidad de evaluaciones de riesgo realizados debido a preocupaciones de salud mental de los estudiantes. Desde agosto, el personal ha completado 73 evaluaciones de riesgo en comparación con 119 durante el año escolar 2019-2020 y 276 durante el año escolar 2018-2019. Las evaluaciones de riesgo nos ayudan a identificar las necesidades de salud mental de los estudiantes y a brindarles apoyo en el campus y poder referirlos a otras formas de apoyo afuera de la escuela. ¿Deberíamos creer que el riesgo ha desaparecido porque los estudiantes pasan menos tiempo en la escuela? Absolutamente no. Absolutamente no. Tenemos que los estudiantes y las familias estén luchando con esos desafíos de forma aislada. Y el propósito de la presentación de esta noche es hacerles saber que estamos aquí para sus hijos y resaltar los recursos de ayuda con situaciones de salud mental que brinda el distrito. Así que sin más preámbulos, permítame pasarle a nuestro primer panelista. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir hoy a esta presentación por la tarde. Yo me llamo Lorena Martínez, como presentó Miss Heather Chamberlain, y soy una de las consejeras de las escuelas primarias. Voy a hablar un poquito sobre el tipo de ayuda para familias que tienen a niños del grado kinder al quinto. Hay un apoyo de nivel de las escuelas primarias que aquí voy a hablar de los diferentes servicios que nosotros ofrecemos. Lo que estamos haciendo este año escolar es las consejeras de escuela primaria. Todos nos hemos reunido para hacer videos que las maestras están enseñando en los salones semanal. Y estos videos es acerca del aprendizaje emocional y social. Lo que se refiere es que los videos hablan sobre temas como cómo los niños pueden expresar sus sentimientos, cómo pueden resolver problemas, qué significa tener amistades sanas. Son diferentes temas sociales y emocionales que estamos haciendo para que las maestras tengan estas prácticas con los niños en los salones, ya sea están aprendiendo en casa o en la escuela. So, tenemos, desgraciadamente no hay una consejera por cada escuela primaria, pero sí hay, este, cada consejera tiene como tres o cuatro escuelas o vamos a cada escuela una vez por semana, a veces dos. Y el tipo de servicio que ofrecemos es, hacemos consejería individual. Actualmente estamos mirando a los niños por el programa de Zoom y si no se pudiera esa opción, a veces sí miramos estudiantes, pero solamente donde, durante el recreo, porque ya ve cómo van a la escuela por tiempo más corto, no los sacamos del salón, ¿verdad? Eso sería nomás una breve plática por el recreo. También, aparte de consejería individual, también hacemos consejería en grupos o como yo en específico tengo grupos sociales que hago durante la hora del desayuno para que niños que quieran participar, hacemos una actividad social y aprenden de uno al otro. Y también tenemos otros grupos, depende del tema que se necesite. También tenemos consejería a través de Zoom y como mencioné, por personas sí es necesario. Y algo que hemos notado este año es que también los papás están queriendo apoyo más que antes, ¿verdad? Siempre hablamos con los papás, pero este año hemos estado trabajando y colaborando más con papás. Entonces, todos los consejeros y consejeras que trabajamos en la escuela primaria, estamos disponibles también si quisieran hablar con nosotros, ya sea para ofrecerles algún apoyo, una estrategia de cómo pueden manejar algo, una situación en casa con sus hijos. So, la siguiente página que vamos a hablar es de la lista de los consejeros de las diferentes escuelas. Rebecca, ¿puedes volver a la siguiente sección? So, esta es la lista de las consejeras. Hay un consejero. So, no sé si los papás que tengan niños en las escuelas primarias, si quieren tomar una foto o algo, pero aquí están las escuelas donde las diferentes consejeras trabajan. No voy a leer la lista, pero aquí pueden ver. Eso soy yo. Yo estoy en la escuela Aspen, Glenwood, Madrona y Wildwood. Y todos nosotros tenemos un correo electrónico que nos pueden hablar y también tenemos un celular del trabajo que nos pueden llamar también cuando gusten. Y, pues, si no contestamos, nos dejan un mensaje y le hablamos lo más pronto posible. Aunque no estamos en la escuela a diario, si usted necesita ayuda y su hijo va a una de esas escuelas, si no está ahí la consejera ese día, los teléfonos celulares pueden llamarnos y dejar un mensaje. ¿Ok? Eso es como nos pueden contactar. Gracias, padres, para estar aquí. Yo soy Priscila Montero, una de las consejeras en la escuela secundaria de Thousand Oaks. Pero antes de ir a consejera en Thousand Oaks, yo era consejera en una escuela intermedia aquí en nuestra condado de Ventura. En este tiempo, cuando sus estudiantes están en este nivel de la intermedia, sus estudiantes están pasando por mucho, mucho cambios. Y no es tan fácil para estar en este tiempo de vida. Entonces, por eso tenemos consejeros ahí en las intermedias donde pueden apoyar a su estudiante. Entonces, los consejeros pueden comunicar con los maestros de instrucción. También en el modelo de aprendizaje mezclado y remoto para identificar los estudiantes que necesitan más apoyo en las clases. También pueden hablar con estudiantes cuando haya señales de ventancia. Pero también si su estudiante no más quiere hablar con un consejero, claro, los consejeros de la intermedia están ahí para apoyar a sus estudiantes. También los consejeros están ahí para ayudar a sus estudiantes que asistan a clubes escolares que tienen en línea durante el lunch o después de los clases. También los consejeros están ahí para refieren a estudiantes al programa de bienestar. En inglés se llama Wellness Counseling para consejería individual por cada semana, para cada otra semana. También como consejeros tenemos también estamos trabajando con trabajadores de enlace en el centro de adolescentes que tenemos aquí en Thousand Oaks. Se llama el TO Teen Center y podemos referir los estudiantes si necesitan más apoyo y pueden hablar con esos trabajadores también sobre las cosas o situaciones que están pasando en la vida de su estudiante. Y también tenemos recursos comunitarios de apoyo socioemocional para sus estudiantes. Entonces, si piensas que su estudiante necesita más apoyo en la intermedia, claro, puedes comunicar con el consejero o consejera que tiene su estudiante. Y aquí está la lista de los consejeros que trabajan en las escuelas intermedias. Hay como dos o tres consejeros en cada intermedia. Entonces, puedes comunicar con ellos, su estudiante. Ojalá va a saber quién es el consejero de él. Y muchos de los consejeros tienen parte del alfabeto. Entonces, no más por favor pregunta quién es su consejero de su estudiante. Y ojalá que su estudiante va a saber. También como consejera de la escuela secundaria, estoy aquí para apoyar a su estudiante todavía. Como consejera de la escuela secundaria, estoy disponible para su estudiante todos los días. So, yo sé que hoy regreso a mis estudiantes que están en el modelo aprendizaje mezclado. Y estoy en la escuela para apoyar a su estudiante si vengan aquí a la escuela en persona. Pero también tenemos consejería abierta vía Zoom para su estudiante, para juntar con ellos, para ofrecer más apoyo. Y no necesitan tener una cita. También yo puedo hablar con su estudiante y los otros consejeros pueden hablar con su estudiante por teléfono, que es más fácil para su estudiante. También estamos ayudando y apoyando a los estudiantes que necesitan más apoyo académico o socioemocional. Porque yo sé durante este tiempo también los clases están muy importantes porque todos quieren que gradúen de la high school. y ojalá ir a un colegio o universidad. Por eso estamos allá para apoyar a sus estudiantes. Y también estamos ahí para ofrecer oportunidades y recursos a sus estudiantes para participar en la escuela secundaria. Porque hay varias oportunidades para participar en la secundaria, como en deportes o clubes. Algo así para su estudiante puede ser más involucrado. En la escuela secundaria. También tenemos los recursos como en la intermedia. Tenemos consejería de bienestar, como el wellness counseling, que es consejería individual. No con nosotros, pero con otro consejero que tenemos para wellness counseling. También tenemos esos programas de enlace juvenil y eso es del teen center también que puede apoyar a su estudiante en situaciones académicas o socioemocionales. También tenemos el programa de asistencia estudiantil y vamos a hablar más sobre ese programa. Y también, claro, como consejera de la secundaria, podemos tener recursos para su estudiante de recursos comunitarios de apoyo socioemocional. Y en la secundaria hay muchos consejeros. Entonces, puedes comunicar con cada consejero o consejera en Newberry Park, en Thousand Oaks, en Westlake, Century y también Kenehoe Valley. Si necesitas más ayuda en español, hay una persona en cada escuela que puede hablar español. Entonces, por ejemplo, si yo no soy la consejera de su estudiante y no más puedes hablar español, todavía está bien. Hay personas en la escuela que puede apoyar a ustedes y, claro, a los consejeros para comunicar. Entonces, yo no quiero que ustedes tengan una duda, que yo no pueda hablar inglés, ¿cómo puedo platicar con el consejero de mi estudiante? Todavía, por favor, comuníquense con el consejero porque hay gente en la escuela que puede apoyar a ustedes. Entonces, ya que ha hablado, Priscila, sobre los apoyos de la secundaria y los otros recursos de los consejeros, queríamos también hablar un poquito de un programa de asistencia estudiantil. Este programa se llama Breakthrough y yo tuve la oportunidad de trabajar este programa hace unos años. Trabajé ahí como tres, cuatro años y básicamente es un programa que es otro recurso que se ofrece a las familias y es completamente gratis, parte de nuestro distrito. Y este programa, hay dos maneras que los estudiantes son referidos o recomendados. La primera sería si tiene un estudiante que fue suspendido, ya sea que tuvo una suspensión de alcohol o marihuana, otras drogas o un tipo de suspensión de violencia. El estudiante es automáticamente referido al programa de Breakthrough. Y la otra es basado a preocupaciones. Puede haber una maestra, un consejero o un personal de la escuela que sienta que su hijo necesita un poquito más de asistencia o apoyo y puede referirlo a este programa estudiantil que se llama Breakthrough. Incluso también los papás se pueden referir, pueden referir a sus hijos a este programa como si usted tiene una cita con el consejero de su estudiante y le menciona este programa y usted quiere saber más, puede hablar y también referir a su hijo. So, básicamente cualquier persona puede referir a su estudiante al programa. Y pues el programa, lo que se refiere es que una vez que es referido, se conduce una entrevista familiar porque este programa, la diferencia es que haces una cita con las consejeras del programa y ellos hacen una entrevista donde invitan al estudiante, a los papás y en esa entrevista o junta, se hacen varias preguntas para tratar de averiguar qué son las cosas que están afectando al estudiante a no ser exitosos, cómo pueden las consejeras ayudar a su estudiante o a ustedes apoyarlos, o sea, con recursos o consejería. So, es una bonita manera de que se, donde se reúnen los papás con el estudiante y la consejera y averiguar metas para que su hijo pues progrese y pueda salir adelante en lo que le esté afectando. So, es un muy buen programa que apoya al estudiante y a los papás. Y aparte de consejería, también le pueden dar referencias a diferentes recursos de la comunidad, si ustedes gustan. Y actualmente hay dos consejeras, Brenda Rachel, es consejera del programa Breakthrough y también Rebecca Cook. Y tienen a la secretaria de la oficina, si ustedes tienen preguntas, ella habla español y se llama Claudia Hughes. So, básicamente es un extra apoyo para sus estudiantes, si gustan este utilizarlo. Hola, me llamo María Velasco. Soy una estudiante de Thousand Oaks High School. Y voy a hablar del espacio de bienestar de CVUSD. El espacio de bienestar está diseñado para conectar a los padres y estudiantes a actividades calmantes y herramientas que pueden usar para promover el bienestar. Este es un espacio seguro donde tomar un descanso y reenfocarse. Personalmente, lo que a mí me gusta de el wellness room es que puedes ir y ver diferentes cosas, como tienen una cámara donde están los animales. Y pues me gusta verlos, si me estoy sintiendo muy estresada o algo así. Next slide. Entonces, si vas a la página del sitio de web del distrito, puedes ir y haga clic en el botón aquí que es donde está rojo. Y esos son más apoyo de social, emocional y salud mental. Entonces, si hagas clic en ese botón, va a haber tres recursos para los padres de salud mental. El primer recurso que está aquí arriba, en inglés se dice Parent Guardian Resources, o los recursos para los padres. Si hagas clic en el botón aquí, va a haber varios recursos para ustedes como padres, si necesitas más ayuda con su estudiante o más apoyo. El segundo botón aquí, donde dice Grade Span Specific Resources, ahí son recursos para su estudiante en cada nivel. Entonces, si están en la primaria, va a haber recursos para su estudiante en la primaria. Si están en la intermedia, varios recursos para su estudiante y también en la secundaria. Lo de abajo aquí, el tercer, son los recursos de salud mental del comunitario. Entonces, si vas ahí, también puedes ver más recursos para ustedes si quieres ir en nuestra comunidad para agarrar más ayuda o más apoyo. Gracias. Al igual aquí en el distrito de Conejo Valley, tenemos una línea de apoyo para salud mental. Aquí está el número disponible, es el 805-494-9367. Y esta línea la contestan una de nuestras consejeras. Y aquí pueden buscar ayuda de recursos, apoyo de escuela, o si tal vez tiene algún problema con su estudiante y necesita apoyo, puede marcar aquí. Entre la hora de ocho y media y cuatro de la tarde. También se puede pedir una cita a través del internet y puede tomar foto a esta imagen que mira aquí presente. Y se puede contactar para hacer una cita a través de nuestro web. Y bueno, aquí les voy a dar un resumen de todo lo que hemos repasado. El apoyo aquí de nuestro distrito, en un sumario, es de que tenemos consejeros y consejeras escolares que están disponibles para ayudarles a todos. Nuestros estudiantes tenemos el programa de Breakthrough. El consejería del programa del bienestar y el espacio virtual del bienestar que viene siendo en nuestra página de web. Y tenemos nuestra página de salud mental y la línea de apoyo. Y bueno, ahora tenemos tiempo para algunas preguntas y ya tenemos algunas preguntas disponibles para nosotros. Pero si gusta o si tiene alguna pregunta, puede ponerla en la área de preguntas en su Zoom. Y vamos a empezar con nuestra primera pregunta. Que viene siendo, un padre nos preguntó, me siento muy culpable por los bajos grados de mis hijos. ¿Cómo puedo remediar esto? Si ya he dado lo máximo en mí. Ok, yo voy a contestar esta pregunta. Primero, por favor, recuerde que estás haciendo todo lo posible para apoyar a su estudiante. Y que estamos en medio de una pandemia y es un tiempo difícil, no para no más nuestros estudiantes, pero como padres para apoyarlos y para cuidar a nuestra familia, trabajar y todo eso. Entonces, recuerde de todo eso. Por favor, si puedes comunicar con los maestros de su hijo para ver cómo puede apoyarlos. Si ya no sabes cómo hacer más, pregunta a los maestros porque los maestros pueden decir estrategias o algo más que pueda apoyar a su estudiante y que puedes hacer en la casa. También pídele a su hijo, por favor, que él le muestra el trabajo que está haciendo diario, por favor. Si puedes demostrar o muestran el sitio de web que están haciendo. Entonces, por ejemplo, en muchas de las primarias están usando CISA y en las intermedias y secundarias están usando Canvas. Entonces, yo sé que esas páginas sí están en inglés, pero todavía dile a su hijo, pregunta a su hijo si pueden decir qué está ahí. También pídele a su estudiante que lean en inglés el trabajo que ya ha completado. Yo sé que para muchos de los padres no van a entender lo demás que están diciendo, pero todavía están haciendo el trabajo otra vez, no más por comunicarlo en inglés a ustedes. También, por favor, si puedes comunicar con los maestros o con los consejeros de la escuela para ver si ofrecen tutoría en las escuelas. Yo sé que en las secundarias, la secundaria ofrece tutoría cada día después de clases, lunes hasta jueves para dos horas. Entonces, yo sé que ahorita es un tiempo muy difícil para todos y por eso estamos aquí para apoyar a ustedes como padres y también a los estudiantes. Entonces, si necesita más ayuda o si no más quieres platicar un poco más, por favor, comunícense con la escuela. Gracias, Priscila. Aquí tenemos otra pregunta de algunos de nosotros padres. Esta pregunta dice, ¿cómo podemos dominar el estrés debido a todo lo que está pasando? Y esta pregunta se la voy a contestar yo. Y bueno, como padre uno puede empezar con reconocer que está estresado, ¿verdad? Ese es el primer paso, es identificar lo que está sucediendo dentro de usted. Y después hay que buscar estrategias que nos hagan sentir mejor. Tal vez como salir a caminar, leer un libro, ver la televisión, algo agradable, no las noticias, reír y, como dije, limitar las noticias, hacer ejercicio, respirar profundamente o simplemente salir afuera y tomar el sol. Que por estar en cuarentena, por estar dentro, muchos de nosotros nos falta la vitamina que nos da el sol. Al igual, lo que sería ideal sería que cada persona dedique tiempo intencional para enfocarnos en nuestras áreas y salud, de nuestras áreas físicas, mental y emocionalmente, a diario. Y si uno practica esto a diario con intención, aumenta la energía de uno y restaura la salud y reduce el estrés. Así es que me imagino que todos hemos tenido algún tipo de estrés durante esta pandemia. Y tal vez lo que nos funcionaba en el pasado, tal vez no funcione ahora, pero sí es bueno intentar diferentes estrategias como el primer paso. Y bueno, hay otra pregunta para nuestra estudiante María. ¿Cómo dominas tú el estrés durante esta época? Personalmente, yo lo que hago es una de dos. Voy a caminar y con el aire libre se siente uno como que ya más feliz. Y también lo que hago es, es como tengo una libretita y luego ando escribiendo todo lo que estoy pensando o lo que quiero hacer o lo que sea. Porque me ayuda y eso lo hago como en 15 minutos y escribo todo lo que estoy pensando y cómo me siento. Y ayuda mucho, siempre en la mañana y en la noche. Gracias María. Y cuando uno practica el cuidado personal, uno también desarrolla una perspectiva de sí mismo y mejora su creatividad al lidiar con desafíos o barreras. Así es que uno tiene como más claridad cuando está buscando soluciones a los problemas o a las barreras que se nos presentan en la vida. Al igual, crea un ambiente positivo con una actitud positiva y construye confianza en ti mismo. Tu salud en general mejora. Cuando uno se cuida de su salud mental, también lo físico mejora porque todo está conectado. Mejoran tus relaciones personales y profesionales y desarrollar la resiliencia personal. Entonces, es muy bueno practicar el cuidado personal y de nuestra salud mental. Y todos lo hacen. Así como nosotros como padres lo modelamos, los hijos lo están viendo y también practicando las estrategias que nosotros mismos les enseñamos. Y moviéndonos a nuestra tercera pregunta, por favor sigan escribiendo preguntas en el chat o en el área de preguntas aquí, mientras contestamos estas que tenemos ya disponibles. Otro padre preguntó, ¿dónde puede una madre buscar ayuda para manejar el estrés en esta época tan difícil? Bueno, básicamente casi están las dos preguntas. Casi es algo lo mismo. Pero al igual, ya si uno intenta estas estrategias y no funciona, puede visitar a nuestra página de web de salud mental del distrito como para agarrar más estrategias, ya sea para usted o para sus hijos. Para obtener también recursos o puede marcar a la oficina de consejería de la escuela de su estudiante. Allí las consejeras, consejeros, les pueden dar referencias de agencias en el condado para obtener servicios de consejería. O también puede llamar a usted mismo al número 211, que es nuestra línea de ayuda de apoyo del condado de Ventura. Y allí le pueden dar recursos de consejería para ayudarla o ayudarlo a usted a obtener los servicios que necesita. Y así no podemos dárselo aquí de la escuela. Siguiendo a nuestra cuarta pregunta, un padre preguntó, mi hijo está preocupado por regresar a la escuela. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Ok, yo voy a contestar esa pregunta. Lo primero, por favor, es deje que su hijo comporta como se siente. La mayor parte del tiempo solo quieren que escuchemos. Luego, hable sobre lo que sabe acerca de cómo será la escuela para ellos. También, por favor, si pueden practicar con ellos las cosas que van a hacer en la escuela. Si pueden practicar en la casa antes de regresar. Entonces, practicar cómo lavarse las manos y con qué frecuencia. Entonces, claro, antes que, cuándo van a comer, antes de ir al baño. Todo el día, casi. Todo el día que están lavando las manos, por favor. También, cómo usar una mascarilla y cuándo es tiempo para quitarla. Por ejemplo, cuándo van a comer o van a desirinar o van a comer lunch. También dicen que no tocan la cara. Y claro, mantener la distancia entre ellos y sus compañeros. También crean rutina y un horario para ellos. Si ellos saben qué va a pasar, claro, van a sentir más cómodo en pasar el día afuera de la casa. Porque yo sé que es diferente para ellos. Porque para casi un año, casi un año, estaban en la casa. Nomás con las familias. Entonces, es importante hacer una rutina. También sobre esa rutina, por favor, incluir sobre cuándo y cuánto tiempo estarán en la escuela. Entonces, por ejemplo, esta semana regresamos a la secundaria en persona. Y esta semana vamos a estar en persona hoy y luego el jueves. Entonces, es importante que su estudiante sabe que vamos a estar en persona hoy y jueves. Y luego los otros días todavía vamos a estar en casa. Entonces, estamos practicando. Por eso, no estamos, nomás estamos en la escuela en persona dos veces. Y la última recomendación es concentrarse en los aspectos positivos de regresar a la escuela. Claro, puedes decir a su estudiante que ya va a ver los amigos, va a ver las amistades, los maestros. Pueden agarrar más apoyo. Porque muchos dicen que nomás no quieren estar en la casa con los padres o con los hermanos. Porque ya para casi un año yo estaba nomás con ellos. Por favor, déjeme salir. Entonces, enfoque en los positivos que van a estar en la escuela. Y va a haber una parte normal de la vida. Gracias, Priscila. ¿Alguna otra consejera? Lo único que quería comentar, todo lo que dijo Priscila está muy bien. Tanto de esta situación, si un niño se siente estresado, ¿verdad? No importa del grado que esté, es importante que el papá valide sus sentimientos, ¿verdad? Hacerle a los niños entender o al estudiante si está más mayor de edad, que sus sentimientos de tener nervio o ansiedad de regreso a la escuela es completamente normal. Porque ahora los niños están regresando a una escuela y a la educación completamente diferente. Entonces, es importante que ellos sepan que estos sentimientos son normales. Y ustedes estar ahí para escucharlos y apoyarlos. Y es todo lo que quería comentar. Gracias. Tenemos aquí otra pregunta. ¿Cómo puedo hacer que mi hijo entienda que las tareas son importantes para sus calificaciones? ¿Cómo puedo hacer que mi hijo entienda que las tareas son importantes para sus sentimientos? Y entonces, voy a tener que repetir esa clase y eso es lo que no quiero. Porque si ya tomé la clase una vez, mejor pasarla de una vez y ya no tener que tomarla de vuelta. Y también tratar de ponerse un tiempo donde digo yo, ok, voy a trabajar de esta hora a esta hora. Para esta hora ya tengo que estar completo con todo. All right. Perdón que me tuve que salir. Es la nueva vida de trabajar en casa. Mi niño estaba tocando la puerta. So, a tanto de los estudiantes y no quiere, o la importancia de hacer la tarea, ¿verdad? Y los grados. Lo que quería comentar acerca de eso es, es importante que hable con su estudiante y ser como, siempre le digo a los papás, ser como un detective con su hijo y preguntarle, ¿qué específico no te gusta de la tarea? A ver, ¿es la matemáticas? ¿Es las ciencias? ¿Qué es lo que te impide a que no quieras hacer el trabajo? So, tratar de averiguar con su estudiante qué es lo que le está afectando de que no quiere hacer las tareas. ¿Es porque se le hace difícil o nada más porque prefiere salir con sus amigos o jugar afuera, ¿verdad? Con su bicicleta, lo que sea. So, el primer paso es como averiguar qué específico de la tarea es lo que no le gusta. Y pues también algo importante es aprender cómo aprende su estudiante, ¿verdad? Hay muchos niños que fácil se pueden sentar una hora y hacen su trabajo y no hay problema. Pero ustedes saben a sus hijos y hay algunos niños que necesitan tomar descansos o necesitan hacer una materia, ya sea, no sé, matemáticas y un descanso de 10 minutos o así, ¿verdad? So, tratar de averiguar cómo funciona su hijo más bien y cómo él es más exitoso o ella, ¿verdad? Si necesita que toma descansos con cada tarea o cada tema, que lo haga, ¿verdad? Y el propósito es que su hijo o hija tengan una imagen del aprendizaje, las tareas positivas, ¿verdad? Que ellos no empiecen a verlo como, oh, y otra vez la tarea, ¿verdad? De una forma negativa. Y lo último acerca de las tareas, los niños son más exitosos o estudiantes cuando ellos tienen estructura en su casa. So, lo que me refiero a eso es como en la escuela, ¿verdad? Ellos no van a la escuela y las maestras les dicen, oh, pueden hacer lo que quieran, ¿verdad? Así no funciona. Los niños en la escuela entran, saben las expectativas, saben lo que va a pasar en la escuela, las metas que se va a hacer en el día, los trabajos que van a hacer. So, los niños cuando hay estructura y organización, ellos son, ha habido muchos estudios que son muy exitosos los niños cuando saben qué tienen que hacer. So, lo mismo en casa, ¿verdad? Aunque ustedes no son maestros, ustedes son sus maestros de la vida, ¿verdad? So, en la escuela, al igual que en la casa, hay que crear estructuras. So, a lo que me refiero es como cuando su hijo llega a la casa, está bien si quieren tomar un descanso, comer algo, pero tener como un tipo de rutina donde ellos sepan, ok, a la una de la tarde hago tarea, para que ellos en su mente sepan que eso es lo que ellos, es la expectativa que ustedes tienen de ellos para que lo hagan y al pasar el tiempo, ellos ya van a hacer rutina para ellos, como, ok, yo sé que llego, hago un descanso, como algo y hago mi tarea. So, la rutina va súper, súper importante para los niños y eso pienso que reduce mucho el estrés, reduce de que los niños no se sientan que tienen, o sea, aquí hablo con muchos niños y me dicen, oh, pues llego a mi casa y juego con mis videojuegos, salgo al parque con mis amigos y antes de dormir me digo, oh, mi tarea, y ya son como las 8 o 9. So, eso no funciona, ¿verdad? So, es muy importante que ustedes en casa, ¿verdad? Hablen mucho con sus niños para crear esa rutina, que les va a ayudar bastante y al final, ¿verdad? Ya en lo que ellos sepan que esa es la rutina, menos a ustedes les van a estar haciendo preguntas porque ellos ya van a saber es lo que esperan mi mamá y mi papá o la persona que viva con ellos de edad a sus adultos. So, rutina es muy, muy importante. Muchas gracias, Lorena. Quisiera añadir algo también. Los grados son importantes. Tan solo con terminar una tarea, los grados pueden subir. Si no suben, es una oportunidad de aprendizaje. Así es que ahorita en estos tiempos hay que aplaudir el aprendizaje y al igual si cometen errores, es una forma de aprender. En el futuro, al igual de ser responsables ahorita en este tiempo que no hay mucha estructura, ellos mismos tienen que ser creativos y buscar esa estructura o ustedes como padres ayudarles a establecer eso. Eso les ayuda a balancear su tiempo, que es una cualidad y estrategia que les va a durar buen tiempo y seguir en su vida de adulto. Al igual que les ayuda a establecer hábitos saludables, que viene siendo en esta pandemia, han habido tantas oportunidades de establecer estos hábitos, al igual en el pasado. Y el uso de nuestro cerebro a diario nos ayuda a aprender, a utilizarlo y aprender y formar retas para nosotros mismos y para los estudiantes de aprender. Todo eso les ayuda. Ok, vamos a ver si tenemos aquí preguntas. Nos quedan pocos minutos. Tenemos aquí una persona que preguntó, toda esta información es excelente, pero ¿cómo promocionan esta información con los padres de familia? En cuanto a los padres que no hablan inglés, ¿cómo saben que hay consejeros disponibles que hablan español? ¿Alguien me quisiera ayudar a contestar? Pues lo primero que yo quiero decir es que si necesitas ayuda, por favor comuníquese con su escuela de su estudiante, por favor. Porque si no hay consejeros que puedan hablar español, por ejemplo en la escuela secundaria de Thousand Oaks hay dos, yo y el señor Solís que pueda hablar en español. Pero no importa si no hay un consejero que no pueda hablar en español, también hay ayuda en cada escuela que puede ayudar. Hay una persona que puede traducir. Y si no hay una persona que puede traducir, hay varias personas en nuestro distrito que puede ayudar. Entonces, por favor comuníquense con la escuela y pregunta si quieres hablar con alguien, por favor. No más pregunta. Y para añadir, las escuelas tienen a alguien que habla español, bilingual paraeducators o en la oficina. So, siempre es de preguntar y así podemos darle una respuesta. Es mejor preguntar a no recibir nada. Bueno, aquí tenemos otra pregunta y voy a ver nuestro tiempo. Otro padre preguntó, mi hija está un poco atrasada en sus tareas. ¿Dónde puedo encontrar asesoramiento para ella o ayuda para que ayude a subir sus calificaciones? Puedo comentar yo dos recursos que hay dos recursos de tutoría que se están ofreciendo para estudiantes de los que yo sé. Uno de ellos es parte del distrito. Hay estudiantes de la escuela secundaria que han sido voluntarios para dar tutoría a estudiantes de la primaria a la secundaria. So, esos son estudiantes que están ofreciendo tutoría en diferentes temas. Hay unos que hablan español, diferentes lenguajes. So, hay una página donde puedes encontrarlos en la página del distrito. Y si no sabe cómo encontrarla, porque ahorita no la ponemos, ¿verdad? Como hemos dicho, hablar a la escuela y preguntar cómo puede ayudarle a que ustedes reserven una cita. Y esta tutoría de los estudiantes de secundaria es completamente gratis. Y los papás pueden entrar a esta página y hacer una cita una vez por semana, si gustan, para que sus hijos tengan tutoría, para que los ayuden si están retrasados o tienen preguntas. Y también sé de que la biblioteca de Thousand Oaks también está ofreciendo tutoría y ayuda para los niños si necesitan ayuda. Y eso se encuentra en la página de ellos de Thousand Oaks Library. Y también ese servicio es gratis y les ayudan a los niños con las tareas y cualquier pregunta que tengan. So, esos son los recursos. Gracias. Si no hay más comentarios, podemos seguir a la pregunta. Otro brother preguntó, ¿cómo puedo ayudar a un adolescente que tiene miedo a fracasar? Y es tanto su miedo que prefiere rendirse antes de tiempo. ¿Puedes decir de nuestra estudiante o una consejera? Bueno, yo tengo una maestra que regularmente va y me dice que dice, yo te voy a puchar para que trates de buscar ayuda o hacer algo nuevo, pero voy a asegurarme de que tú no fracases, como te voy a ir a puchar, pero voy a asegurarme que estés bien cuando lo hagas. Porque si no, entonces uno nunca lo va a intentar. Y así era yo antes, nunca quería hacer algo nuevo porque pues me daba miedo. Y ahora porque me dieron ese empuje, ahora puedo hacer como, puedo hacer como hablar así y también dar como diferentes presentaciones y hablarle a los maestros y decirles necesito ayuda con esto. Así que yo diría que darles un pequeño empuje y decirle que pues lo puedes hacer. Gracias, o parece que la maestra te dio una reta y la cumpliste y ya seguiste con esa motivación, ¿verdad? ¿Algunos comentarios más? Pues también es importante que sus estudiantes también tienen oportunidades para tener éxito. Entonces, si pueden dar esa oportunidad en la casa primero para hacer algo en la casa y que usted sabe como padre que su estudiante sí va a tener éxito, es una buena oportunidad para tratar de hacer una cosa. Y cuando tiene más confianza y que saben que yo puedo hacer eso, pueden hacer eso también en la escuela. Y también lo que voy a decir cada vez es por favor, por favor, si puedes comunicar con el consejero en su escuela y también con un maestro de su estudiante, no más para avisarles porque es importante que los maestros saben que ahorita su niño está, tiene un poco de dificultad con este tema. Entonces, muchos de los maestros no saben eso y no pueden ayudar o apoyar a su estudiante si no saben. Gracias. Y en veces ustedes son las voces de sus hijos, especialmente los que están más pequeñitos. Así es que ustedes abogen por ellos. Bueno, nos queda tiempo para una pregunta más. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a perder el miedo de preguntar a los maestros cuando tienen dudas o necesitan ayuda? Yo puedo comentar un poco. Esto es, la pregunta es diferente, pero similar a la otra acerca del fracaso. Como dijo Priscila, pienso que el autoestima, ¿verdad?, de un estudiante empieza en casa. Si ellos tienen padres, ¿verdad?, si los niños tienen padres que los apoyan, que los motivan a sentirse bien de sí mismos, ¿verdad? Todo empieza en casa. Y como dijo Priscila, darle a sus hijos oportunidades donde ellos se puedan expresar, donde ellos puedan tratar diferentes cosas, como dijo María. Lo que necesitan a veces es una persona, un adulto que los quiere escuchar y tener una relación positiva. Y pienso que a la vez cuando ellos tienen estas relaciones positivas, les ayudan a ellos sentirse mejor. Y, pues, al principio quizás tengan timidez de preguntar, pero cuando, diciendo ellos, establecen una relación positiva con un maestro, así empieza con un solo maestro que ellos confíen, como dijo María. Y con eso ellos ya se sienten que pueden apoyar, se sienten motivados para preguntar y hacer preguntas. Pero esto de hacer preguntas en frente del salón, cuando tenga dudas, es práctica, ¿verdad? Cuando yo era joven era súper tímida y, pues, todo es práctica. Entre más tú te expones a preguntar, aunque tengas timidez, es mejor para los estudiantes. O solamente puede hablar con su hijo o hija y preguntarle, ¿verdad?, ¿qué te da timidez sobre esto? O es que piensas que van a juzgarte o qué es lo que te hace sentir así. Tratar de averiguar cómo apoyar a su hijo o hija para que se sienta más con confianza de preguntar. Y, pues, como hemos dicho, informar en la escuela. Gracias. Bueno, ya se nos termina este tiempo, pero quería darle las gracias a todos los padres presentes aquí. En este día y por dedicarnos su tarde. Y disculpe que no pudimos contestar todas las preguntas, pero esperemos de que hayan aprendido más sobre nuestros servicios y cómo buscar ayuda aquí en el distrito. Y esta presentación va a ser disponible en nuestro canal de YouTube de Conejo Valley Unified School District. Y al igual les vamos a mandar una copia a su e-mail a todos los que se registraron para ver este webinar. Gracias y que tengan unas buenas noches a todos. Gracias.